Música Llevo 10 años y fueron los 17 reservorios que hicimos. Habíamos muchas mujeres, siempre hemos recalcado el diálogo, entonces ya como que en la familia uno implementa ese diálogo. Enseñar a los jóvenes a liderar. Campesina. Cultura. Mujeres laboriosas. Sembradoras. Soñadoras. Cuidadoras. Patrimonio. Memoria. Sembramos sueños para un mejor mañana. Cuidemos las costumbres de nuestros antepasados. Voces e historias del sur de Santander. Desde confines Guapotá y Guadalupe para el mundo. Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Concertación Cultural 2024. ¿Te los motivó a fundar la asociación? ¿Te los motivó a fundar la asociación? Creo que es darle protagonismo a la mujer, a la mujer campesina. ¿Cuándo fue fundada la asociación? La asociación se funda el 10 de mayo del 2016. Está conformada por mujeres y familia. Y este día está conformada también por 23 SOS, nuestra asociación. ¿Quiénes iniciaron y cómo? Iniciamos con Claudia. Iniciamos un proceso de núcleo aquí en nuestra comunidad de Quitasol. Alrededor de dos años y poco a poco, ese trabajo fue tomando fuerza hasta que se conformó nuestra asociación. ¿Qué es Núcleo Pilar? El núcleo de trabajo es donde nos reunimos un grupo de personas a hacer actividades cada mes. Buscamos la necesidad principal que hay en cada una de las familias de la organización. Y es así como cada mes nos reunimos como núcleo. ¿Cuál es el radio de acción de la asociación? Nuestra asociación es Veredal. Primero que todo porque creo que es como permitir a que todas las familias de la Veredal puedan estar vinculadas a un proceso. ¿Qué líneas están trabajando en la asociación? Varias líneas. La principal es la línea de seguridad y autonomía alimentaria de cada una de las familias. Se trabaja en la línea de forrajes, preparación de abonos, se trabaja en la línea de energías renovables a través de los biorigestores, los paneles solares. Se trabaja en la línea de recuperación de semillas nativas, se trabaja en la línea de proyectos. ¿Cuántos proyectos han logrado? Hemos logrado más de cuatro. El primero que tuvo revelancia acá fue el de los tanques, ya que veníamos trabajando el tema de seguridad alimentaria, pero no contábamos con el agua suficiente. Entonces, se pasó ese proyecto a Itacho, gracias a Dios, se logró sacar. Otro muy importante es el de los invernaderos, para producir hortaliza de buena calidad, mirando las condiciones ya que teníamos y la lluvia y todo el cambio climático. Con los invernaderos nos permite mejorar esa producción y tener más cantidad de productos. El otro es el de las energías, como te dije, entonces ya viene con sus paneles solares. Otro proyecto muy importante para nosotros es un proyecto que se logró con la Asociación y el Común para nuestra comunidad de Quitazol, que está basada en hacerle un mantenimiento al acueducto Quitazol. Eso viene con CETES, ese proyecto. Y otro proyecto muy importante que tenemos en este momento es nuevamente fortalecer ese proceso de invernaderos, pero ya en una infraestructura metálica. Entonces, han sido proyectos que en el poco tiempo que tenemos como asociación, le han dado muchísimo fortalecimiento a cada uno de los procesos que queremos trabajar. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la asociación en la comunidad? Ha sido grande, ha sido grande porque hay muchas familias que están muy motivadas, especialmente porque es una asociación de mujeres y familia. Es algo que no se había visto, como toda una familia se une a un trabajo comunitario, a darle cumplimiento a una serie de necesidades que venían mirando nuestra comunidad. Y es también visualizar que el empoderamiento de la mujer campesina a cada uno de los procesos, empoderar a los jóvenes, a que a partir de la asociación hay jóvenes que están ahorita teniendo emprendimientos. Entonces, hoy en día nuestra asociación se ha convertido en un modelo no solamente veredal, sino municipal y por qué no decir que nacional. Hemos logrado en nuestra asociación tener visitas de muchos departamentos y países que han querido venir a conocer un poquito más de cómo es que está conformada una asociación de mujeres y su familia. Porque antes solamente mirábamos a la asociación de mujeres, no de familias. Gracias.